Saludos, ¿cómo estás? Me llamo Soraya de Vélez y soy tu coach de marketing digital. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué es el email marketing. Yo estoy segura que tú has escuchado esa palabra email marketing, pero tú dirás ¿qué significará eso? Pues de eso mismo es de lo que vamos a estar hablando en este vídeo. El email marketing es una manera que utilizan las diferentes compañías para mantenerse en comunicación con sus clientes. ¿Y de qué manera lo hacen? Utilizando el correo electrónico. No sé si te ha pasado a ti que quizás has ido a una tienda o una tienda por departamento o quizás has comprado en línea y automáticamente te sale una cajita que dice te vamos a dar 10, 20, 30 por ciento de descuento con tu primera compra y la cajita te dice que pongas tu correo electrónico. Eso nos pasa cada rato, ¿verdad? ¿Y a quién no le gustan los descuentos? Pues mira, lo único que tú tienes que hacer para poder aprovecharte de eso es poner tu correo electrónico en esa cajita para que puedas beneficiarte de ese descuento. Pero lo mejor de todo es que tú decides si lo quieres hacer o no. O sea, si tú quieres poner tu correo electrónico o no lo quieres poner. Todo eso va a depender de ti, ¿verdad? Pues déjame decirte que si tú pones tu correo electrónico en esa cajita, quiero decir, pues automáticamente ya tú estás entrando en una lista de contactos que tiene esa tienda. Entonces, ¿qué ventajas ofrece el que quizás tú trabajes o conozcas lo que es el email marketing? Por ejemplo, si tú eres un emprendedor que estás dando un servicio, un producto, una oportunidad, pues tú puedes hacer quizás ofertas o quizás cuando tú tengas tu blog o tu página web, tú puedes también hacer lo mismo para capturar entonces la información de potenciales clientes. Por ejemplo, ventajas. Puedes transmitir mensajes a varios clientes a la vez. ¿Por qué? Porque cuando tú creas esos correos electrónicos, tú puedes automatizar cada cuánto tiempo o después de haber recibido el primer correo electrónico, cuánto tiempo después, un día, dos días, tres días, vas a enviar ese correo electrónico. También eso nos da la oportunidad de saber qué piensan nuestros clientes de nuestro producto o nuestro servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden utilizar también eso como para hacer lo que le llaman surveys, se me olvidó, encuestas. Y ellos pueden entonces hablar acerca de qué les gustó o qué no les gustó de tu producto o tu servicio. Además, nos ayuda a tener una relación directa con nuestros clientes. Así que estos son los beneficios de lo que es el email marketing que lo utilices para tu negocio. Pero no te preocupes porque si esto es algo que es nuevo para ti y obviamente las cosas nuevas pues nos dan como temor, pues mira, solo necesitas tener un poquito de creatividad y motivación para que puedas seguir aprendiendo cositas nuevas. Lo bueno del email marketing es que lo puedes adaptar según el servicio que tú estás proveyendo, ¿ok? Así que te espero en el próximo vídeo. Recuerda compartir este vídeo si tú crees que le puede ser de agrado a otras personas. Si tienes dudas o preguntas en cuanto a esto o quizás quieres que haga un vídeo de otro tema en particular, déjame saber en los comentarios, ¿ok? Nos vemos luego. Bye, bye.